Hola hola que tal amigos bienvenidos una vez más a un nuevo vídeo Omar Mendes saludándolos nuevamente y lo estoy haciendo desde la playa de Garita Palmera, ahí para muchas personas que habían estado escribiendo que si en esta playa pues no venía turismo, en este sábado de gloria quiero mostrarles un vídeo diferente al cual han estado viendo, este vídeo va a tratar lo que es sábado de gloria como se pone esta playa con el turismo, ahorita apenas a las 7 de la mañana y pues ya se comienza a ver buena fluencia de personas, aquel otro sector también ya hay varias personas que andan disfrutando y por este otro sector pues ya las ramadas también ya están prácticamente llenas a esta hora de la mañana, entonces este vídeo va a tratar de eso, para todos aquellos que me han estado escribiendo diciendo que si en esta playa no viene turismo pues ahí está el vídeo, lo vamos a llevar por partes y pues ahorita comienza como les digo a las 7 de la mañana y pues ahí vamos a ver que se le puede grabar, vamos a dirigirnos hacia el lado de la Bucana pero eso va a ser un poco más tarde porque ahorita está muy temprano todavía y pues vamos a estar llevando ahí una secuencia de este vídeo de cómo es el turismo en esta zona, que tan visitada es la playa de Garita Palmera, así que pendientes del vídeo bueno amigos continuamos con este vídeo ahorita a las 9 de la mañana ya la playa se mira un poco más fluida de personas, recuerden que en el transcurso del día pues se va llenando más y más de turismo esta playa, así que llegando a este vídeo para las personas que me han estado preguntando cómo es la playa de Garita Palmera en los días de vacaciones y pues así ahorita pues como les digo apenas a las 9 de la mañana todavía, esperamos que siga llegando turismo y pues todavía falta irles a mostrar al lado de la Bucana que ya entre un par de minutos voy a dirigir al lado de la Bucana, ahí están los muchachos guardavidas también al pendiente a lo largo de toda la playa hay guardavidas al pendiente de lo que puede estar pasando, miren este otro sector también pues hay mucho turismo ya y así está toda la playa recuerden que esta playa son aproximados de 6 kilómetros como se les he nombrado entonces la playa es muy grande y pues el turismo se dispersa por todos lados y hay de estar al pendiente y tener mucha precaución así que más adelante les voy a estar mostrando cómo estemos ahí por la Bucana ya me voy a dirigir a ese lugar apenas a las 9 de la mañana y así está en semana santa este sábado de gloria bueno amigos y así continuamos con este vídeo ahorita a la una de la tarde y así pues como está el turismo aquí en playa de garita palmera déjenme decirles que ha estado un poco calmado pero este el sector de la Bucana me imagino que debe haber un poco más de personas que andan bañándose ya que siempre la gente corre para la Bucana ya que es un lugar más tranquilo bueno que la ola es un poco más calmado y es especial para que las personas puedan disfrutarse con los niños principalmente ya que aquí en el mar pues la ola un poco más grande así que más luego vamos a estar llevando unas imágenes de lo que es la zona de la Bucana para que vean cómo está pero por el momento pues así está toda la playa miren bastante turismo así que pendientes del vídeo más tarde les vamos a estar mostrando pues otras imágenes de esta bonita lugar en playa de garita palmera ahí están las minutos también las ricas minutos para que se quita el calor porque déjenme decirles que está haciendo un calor pero tremendo aquí en las costas salvadoreñas bueno amigos y aquí me encuentro ya en lo que es la Bucana de garita palmera y miren aquí está un poco más alegre ya de personas ahorita ya a las tres y media de la tarde y pues así está el ambiente todavía hay muchas personas aquí disfrutando de la Bucana de garita palmera justamente en este lugar donde estuvieron pasando las olas fuertes hace dos semanas bueno casi las tres semanas pero ahora es todo sitio de diversión como la estaba mencionando en los vídeos anteriores la marea fueron bajando y ahora y ahora las personas se han venido a disfrutar aquí a lo que es la Bucana de garita palmera es una locura que se han venido a ver este existe un montón de pesca todo esto se han venido a disfrutar aquí a los costos de la punta del Vista eso me he quedé no me lo he quedado y ahora ya Más información www.mesmerism.com Con la influencia del turismo ya casi van a ser las 4 de la tarde Y aquí estamos en la Bocana de Garita, en un lugar donde anteriormente pues estuvo siendo azotado o golpeado por la fuerza de la naturaleza, la fuerza del mar Y ahora es todo lo contrario, ahora todo es diversión por parte de las personas que han venido a disfrutar en este día sábado Sábado de gloria Más información www.mesmerism.com Más información www.mesmerism.com Bueno amigos, así continuamos en este video, miren aquí estoy ya a la orilla del estero Siempre aquí a la altura de la Bocana Pero en la mera orilla Aquí se deja también apreciar el turismo Y eso que ya pues las 4 de la tarde Y todavía se deja ver el turismo Algunas personas se quedan para el día de mañana domingo Y pues ahora este día sábado de gloria Es así como ha estado en el transcurso del día Déjenme decirles que si usted viene a la playa en estos días tiene que venir bien preparado Porque el calor está tremendo Tiene que traer ahí su bloqueador solar, su gorra Y pues venir bien preparado Y si usted trae demasiado calor pues ya está en servicio de las ricas minutas Que le ofrece aquí la zona costera de San Francisco Menéndez Recuerden que esta es la Bocana de Garita Palmera Tremendo calor pero se disfruta Aquí con la rica agua del estero A pesar que la marea está baja ahorita como pueden notar Pero ya pues ya va a comenzar la marea alta El cual pues al estar un poco pequeña las mareas Este no dificulta mucho Puede disfrutar con sus hijos Con sus amigos En este día Y así el ambiente Una chulada la verdad Ahí díganos en su comentario Que es lo que ustedes piensan de este video que les he grabado Que sea medio grabado por secciones Pero tratando de llevarles unas bonitas imágenes De la Bocana de Garita Palmera O de la playa de Garita Palmera Un super lugar, increíble lugar Como les digo ahorita pues ya pasan de las 4 de la tarde Y así todavía el ambiente que se vive aquí en la playa este Sábado de Gloria Y así es que amigos continuando con este video Ya este otro sector de la Bocana Para que ustedes vayan apreciando diferentes imágenes De cómo está el turismo La marea ahorita comienza a subir Ya pero ya dentro de una hora más o menos Ya turismo pues ya va a ser muy poco Ya que ya pasan de las 4 de la tarde Entonces el turismo ya en este lugar va a ser muy poco Esperamos una hora más Si la playa vuelve a quedar sola en este sábado de Gloria Mostrándoles en los lugares donde estuvo siendo derrumbado Hace mucho, bueno hace unas 3 semanas más o menos Y ahora pues pueden notar ustedes la fluencia de turismo que se tiene Justamente en la Bocana de Garita Palmera Es de eso se trata De venir a disfrutar en familia y amigos Pasarla bonito No hay nada mejor que en la playa este sábado de Gloria Así que los invito a que dejen su comentario, su like Que se suscriban a las personas que aún no están suscritas Comenten lo que ustedes piensan de este día Mostrándoles aquí estas zonas que estuvieron siendo golpeadas En estos días anteriores Por la fuerte, por la fuerza de la naturaleza Y ahora todo lo contrario Miren la gente como se disfruta Como la gente viene a disfrutar en familia Aquí este bonito lugar de Garita Palmera Así que los invito como siempre Que nos vayan comentando, dejándonos su like Y nos van a saber que es lo que piensan De este bonito lugar Garita Palmera ¡Gracias! 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 ¡Gracias!